Pueblito querido Jardín de mi tierra, cuna de mi amor Me diste la flor más linda de ti Que tanto amo yo Pueblito mío Me diste la dicha de un gran amor Por eso te quiero y te llevo dentro en mi corazón Juntitos los dos, muy mal y sin La mamba y lo crey, lo ybo, hoja, guá El taro de ma, el taro de ma, el taro de ma, el taro de ma y tú Y cuaren de ir, pero yo, Gaby y tú Juntitos los dos, muy mal, muy aire El agua de mi, de su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre mi amor En la lejanía Yo vivo soñando con mi Paraguay Su luna plate de la brisa aromada del cerro Acá Ay, roca de mi ensueño Que guarda el encanto del lago y poa Yo quiero morir, abrazado en mi, se va Yepora Juntitos los dos, muy mal y sin Al mamba y lo crey, lo ybo, hoja, guá Y nun UH, el taro de ma, el taro de ma y tú Y cuaren de ir, pero yo, Gaby y tú Juntitos los dos, muy mal, muy aire El agua de mi, de su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre mi amor Gracias por ver el video